Sorprendentemente, hoy en la casa de los famosos se vivió algo que nunca se había visto, Karen Sevillano fue la segunda en abandonar el cuarto de eliminación superada por un amplio porcentaje por Sebastián González, este con el 45 y ella con el 16. La verdad es que es la primera vez que Karen Sevillano no es salvada de primera, cosa que la sorprendió. Pudimos ver en su rostro mucha sorpresa al ver cómo Sebastián era llamado por Cristina para que reingresara a la casa de los famosos. Lo cierto es que esta situación hizo que varios seguidores en redes sociales se indignaran, pues no creen que Sebastián haya sido capaz de ganarle a Karen Sevillano, mientras que los galácticos dicen que sí, que claro, que obviamente todos los galácticos votaron solamente por Sebastián y por eso pudo salvarse. Lo cierto es que esto deja un panorama totalmente diferente, ya que podemos ver que aunque Karen tenía muy alto porcentaje, esta vez casi la gente no la apoyó. Y el público está generando muchísima incredulidad en el reality. Así es, pues dicen que no les parece correcto lo que está haciendo producción, que creen más bien que Karen y la Segura son objeto de rating y nada más, que en cualquier momento la sacan y que ellas dos no van a ganar el reality porque esto lo está manejando el canal a su antojo. Por otra parte, pudimos ver la emoción de Marta y Isabel Bolaños y de Julián Trujillo cuando entró Sebastián a la casa. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.